Hoy estamos cocinando en Bogotá unas suaves y frescas garullas. Si usted no la conoce, la garulla es un panecillo dulce, relleno de cuajada típico de la ciudad de Bogotá y de otras poblaciones aledañas como Soacha. Para prepararlo necesitamos mantequilla, azúcar, huevos, harina de trigo, harina de maíz y cuajada o queso fresco. En este caso lo voy a preparar con cuajada, que es la forma... ¡Ay, Virgen Santa! Uy, pero... ¿Estás bien? ¿Qué le pasó? ¡Ay, es que me cogió el trasmileno! ¿Qué? Pero si te atorpelló el trasmileno, ¿qué haces aquí? ¡Vámonos para una clínica! ¡Ay, no! Déjeme acá un ratito que ya se me va a pasar. Esta china está asegurada de ser él y todas esas cosas. Mamita, es mejor que te vayas para una clínica porque si te nos mueres acá nos matemos en un problema horrible. No, es que yo ya estoy bien. ¡Ah, bueno! Más bien, ¿quién me puede regalar un pañito húmedo para limpiarlo? ¿Un pañito? No, si te atropelló un trasmilenio y siguió derecho, hay que denunciarlo. No, más bien, dejé así, ¿no? No, ningún dejé así. Es que ellos tienen que responder. Vamos a llamar a la policía. No, 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 no. Ay, yo ya me siento bien. ¿En qué escena íbamos? No, no estás bien. ¿Por qué no quieres que te llevemos a una clínica? Ay, es que el bus me cogió mal ubicada. Ah, esta chiquita se estaba era colando. ¿Sí ve? Eso le pasa por colada. Ay, es que me metí por la puerta de embarque y el bendito tras mí no alcanzó a frenar y me revolcó un tris. A ver, niña, es mejor que se vaya para su casa porque si la policía la está buscando por haberse colado le van a poner una multa y si no tiene para pagarla, mínimo le embargan las cuentas. A ver, a ver, pero es que mejor una multa o una contusión, ¿no? Está haciendo coma frío, ¿no? Ay, pero eso que no nace tan inopen, sale. ¿Retomamos? ¿Pero cómo que retomamos? Hay que llevarla a una clínica. Ay, pero yo la veo bien. ¡Uy! ¡Uy! ¿Entonces cancelamos? En la mesa y en la vida lo que se cocina con honestidad sabe mejor. ¿Y tú? ¿Qué estás cocinando? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.